Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy quiero hablaros de cómo podéis poner fin a la pesadilla de los baneos en vuestras cuentas de Facebook Ad. Atentos que este va a ser un vídeo cortito, directo y os va a dar la solución o una de las soluciones que tenemos para evitar los famosos baneos en Facebook Ad. Te va a servir para muchas más cosas, esto que te voy a decir, aunque nosotros como marketers sabemos lo súper importante que es tener siempre una cuenta de Facebook Ad para poder trabajar sin descanso y generar ingresos sin tener ningún problema con Facebook Ad o con Google Ad o con TikTok Ad, porque esto que te voy a decir, aunque yo personalmente lo uso para Facebook, te va a servir para casi cualquier cuenta de publicidad, sin necesidad de coger un VPN. Atentos, nada de VPNs con mi secreto navegador antidetectiones o en inglés, que es más sencillo, Antidetect Browser. No te vayas, quédate hasta el final porque te tengo una sorpresita exclusiva para mi gente aquí en mi canal de YouTube. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, todo mundo sabe lo quisquilloso que es Facebook, porque una vez que detectan un perfil desde una IP o una tarjeta de crédito, ya no te dejan hacer publicidad. Pues eso se acabó. Se acabó porque te voy a contar ahora mismo este secretito y se llama GoLogin. Vamos a ir a la página de GoLogin para que tú la conozcas. Navegador antidetección para cuentas múltiples. Es descargable, aunque también puedes trabajar desde la nube, pero lo puedes descargar. Yo en este momento, tal como lo estás viendo, lo voy a descargar. Yo tengo Windows, así que le voy a dar descargar para Windows. Fíjate que también está en inglés, francés, portugués, bla, 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 diferentes idiomas. Para iniciar sesión es cuando estás en la parte de web. Yo todavía no estoy dada de alta, me voy a dar de alta aquí en directo contigo. Te puedes crear tu cuenta tan sencillo como con Google. Yo voy a entrar con una cuenta. Cuando te das de alta, te dice cuál es la razón por la que vas a usar GoLogin. Y aquí viene para manejar cuentas en Facebook, Gmail, Twitter, para Scrap, para ver anuncios clasificados, para hacer campañas multicuentas, ¿ves? En diferentes cuentas para anuncios, para manejar diferentes stores en cuentas de Amazon, eBay, Etsy u otros. Yo básicamente voy a ponerle la primera, mi rol. ¿Yo qué soy? Pues yo soy un Marketing Specialist. Le doy aquí. ¿Cuántas cuentas planeo tener? Yo voy a poner esta porque voy a usar de 50 a 500. Dice también que para la automatización y ahorrarte tiempo, GoLogin tiene un API. ¿Vas a usar la API sí o no? Yo le voy a poner que sí, aunque tú puedes ponerle que no. ¿Cómo te enteraste de GoLogin? Hombre, pues aquí ya le vas a poner YouTube Video y vas a poner que el mío. Y ya está, no pasa nada. Y mira, tengo un Trial de 7 días gratis. Esta es la cuenta ya, ¿eh? Yo ya he entrado. En este momento yo ya estoy dentro. Esta es la interfaz de inicio. Le voy a dar a Back All Profiles. Estos son los perfiles que me ha creado en automático. Puedo agrupar, puedo crear carpetas, puedo hacer una serie de cosas. Y aquí lo que quiero que veamos son los precios. Mira, estos son los precios que tiene. Si pagas anual, tienes un 50% de descuento y te sale bastante más baratito. Si fuera mensual, es esto, 49, 99 al mes, 199 al mes. Yo empecé con la profesional. ¿Qué te da? Proxys gratis, una prueba de 7 días, sin tarifas ocultas, perfiles encriptados y versión web en la nube, por si no quieres descargártela. Te da la versión profesional 100 perfiles, te da hasta 10 perfiles compartidos. No tienes miembros de equipo. Yo necesito personas en mi equipo, así que yo voy directamente a esta. Tienes una aplicación para Android, tienes bases de datos de tu huella digital, que es súper, súper importante, y el API. Y además, atento con esto, hay un plan gratuito. Un plan gratuito disponible para ti que te deja tres perfiles y todos los beneficios de GoLogin. Excepto compartir tus perfiles y miembros de equipo. Eso no lo vas a tener. Y en esta pantalla yo ya puedo empezar a trabajar con mis perfiles. Una cosa importante es que cuando tú uses un perfil, sobre todo si vamos a hacer publicidad en Facebook. Atentos con esto que es muy importante. Perfil proxy, perfil proxy. No uses el mismo proxy para todos tus perfiles, porque entonces no tiene sentido que pagues softwares como estos, porque de todas maneras te van a banear. Bueno, pues aquí tienes la posibilidad de comprar proxies o bien ellos te dan un proxy gratuito. Y dar de alta los perfiles es muy sencillito. ¿Ves? Aquí ya tenemos uno listo para trabajar. En Facebook tenemos en Google, tenemos CoinList. Ya nos aparecen. Voy a dar de alta un perfil. ¿Ves? Le doy clic a adicionar perfil. ¿Qué perfil? Perfil 1, 2, 3, 4. Tú tienes que tomar nota de cuántos perfiles vas a hacer. En mi caso, como yo manejo más de 50 perfiles, yo lo que hago es numerarlos. En este caso le voy a poner perfil ads 1. Y yo sé que este perfil se va a dedicar a hacer anuncios. Puedo crear un folder, que lo voy a crear, nuevo folder ads, y ya lo voy a tener ahí. Luego viene el proxy. Puedo poner yo mis propios proxies, si lo compro. Puedo trabajar sin proxy o con un GoLoginProxyBeta. Yo le voy a decir que me dé un proxy gratuito. Voy a seleccionar un país. Vamos a suponer que quiero uno para Estados Unidos. Le doy aquí en Estados Unidos. No me deja poner residencial o mobile. Tiene que ser forzosamente de datacenter. Le voy a dar al proxy. ¿Ves? Ahora mismo estoy en Estados Unidos, en Santa Clara. Mi datacenter es el UPV4. Listo. Con 0,0 GB usados de 49. Listo. Ya lo tengo. Voy al time zone, que ya me lo pone por defecto. Yo puedo poner algunas extensiones, pero no lo voy a poner... No os lo voy a comentar ahora mismo, porque si no el video sería eterno. Puedo poner mis bookmarks. ¿Ves? Aquí están los bookmarks que ya me ha puesto él. Que son todos estos. Genial. Geolocalización. La dejamos tal y como está. Tengo cositas avanzadas que hacer. Esto sugiero que no toquéis nada. Nada porque esto va a ser el user agent, la resolución. Todo lo que hace para crear nuestro perfil falso está aquí. Dejado ahí. Luego vienen las cookies. Ya lo tengo. Y le voy a dar crear perfil. Lo está creando. Ya lo tenemos listo para trabajar. Yo voy a darle ahora mismo run. Mira, cuando yo le dé a run, me dice que tengo que aumentar mi plan para correr perfiles en cloud. O tengo que trabajar con el de stock app. Este es el que me he descargado. Lo voy a ejecutar. Lo corro. Se está instalando. Muy rápido. Va muy rápido, la verdad. No ha tardado ni un minutito. Se ha instalado. Como ya tengo la cuenta, le voy a dar aquí. Ahí ha redijado un account. Me logueo. Listo. Ya lo tengo. Lo está descargando. Y veis que aquí ya tengo el perfil ads 1. Y cuando le dé a run, ahora sí me va a dejar. Vamos a esperar que cargue del todo. Run. Y ya está corriendo. Automáticamente me va a abrir un navegador nuevo. Aquí está abriendo el navegador nuevo. Veis. Lo estoy poniendo todo en directo para que lo veáis. Perfil ads 1. Que es este que tengo aquí. Perfil ads 1. Que está corriendo ahora mismo. Y desde mi navegador, el mío. Veis que es este. Voy a poner ip address. Para que veamos mi ip. What is my ip address? Veis. Aquí está 886115. Que esta es mi dirección. Y la que tenemos de ellos. Voy a abrir una pestañita. Y voy a poner ip address también. Y exactamente lo mismo. Lo voy a poner. What is my ip? Aquí lo tengo. Estoy 1 7384 bla bla. Estoy en Santa Clara. Estoy en Santa Clara, California, Estados Unidos. Y desde aquí ya puedo gestionar mi perfil de Facebook. Aquí, por ejemplo, yo puedo entrar a Facebook. Me va a pedir que entre con un perfil. Ahora mismo no tengo ninguno. Para esta cuenta que acabáis de ver en directo. Ahí está. Moose me login, bla bla bla. Todos esos problemas que tenías de geolocalización. De cómo puede ser una cuenta para Estados Unidos. Cómo puedo hacer que mi cuenta solo entre gente de Estados Unidos. Aquí. Aquí lo tenéis. Con este software que se llama GoLogin. Que os voy a dejar el enlace aquí abajo. Para que os deis de alta. Y además os voy a poner un cupón de descuento exclusivo para vosotros. Un cupón del 40% de descuento en cualquiera de vuestros planes. Para que podáis empezar a trabajar sin problemas. El CPA. Los afiliados. Tengáis cuentas en TikTok. No os baneen los perfiles de Facebook. Todo esto sirve también para hacer contingencias en vuestros Facebook Apps. Pero eso va a ser tema de otro vídeo. Abajo en el enlace para que os hagáis una cuenta. Recordad que podéis empezar con la gratuita. Y tener tres perfiles perfectamente habilitados para trabajar. Eso sí. Tenéis que trabajar desde la aplicación de escritorio. Pero eso no es ningún problema. Habéis visto que es muy sencillo. Aprovechadlo porque realmente vale la pena. Ponedme aquí abajo en los comentarios. Qué os parece esta herramienta. Las posibilidades que le veis. Recordad que tenéis el descuento del 40%. Que os lo voy a poner aquí. En un cupón exclusivo. Solo para vosotros. Para que tengáis más opciones de generar ingresos. Sin que os molesten las redes sociales. Por X o Y razón. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Con mi arma secreta. Que se llama GoLogin. Con la cual podéis tener perfiles en Facebook. O en la cuenta que queráis. No confundáis esto con VPN. Las VPNs. No os enmascaran las IPs. Porque no trabajan con proxy. Este sí. Así que atentos. Si queréis trabajar sin problemas. Es mucho mejor que uséis un Anti-Detect Browser. Como este. Y no una VPN. Que os va a tener un poquito más de limitaciones. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes tener múltiples perfiles. Con el Anti-Browser Detect GoLogin. No me queda más. Sin agradecerte el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.